Amable auditorio, sea usted bienvenido a este, nuestro último corte informativo de esta tarde de viernes. El gobierno del estado, a través de la Dirección de Atención a Migrantes, logró un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos para gestionar por primera vez visas grupales para adultos mayores de 60 años. La directora de la DAM, Paula Beatriz Zabalza, destacó la importancia de esta acción que forma parte del programa Reencuentro Familiar 2023 Uniendo Historias, que beneficiará a las personas que tienen muchos años de no ver a sus hijos por su estatus migratorio. Detalló que en próximos días y en coordinación con Casa Tlaxcala, Nueva York, asesorarán a los adultos mayores para el llenado de los formularios. Aquellas personas que obtengan su visa formarán parte del primer grupo bajo dicha modalidad que viajará el próximo mes de abril a la Unión Americana para celebrar el Día de la Tlaxcaltequidad. ¿Te gustaría tomar fotografías? ¿Te gustaría participar en el concurso Los Pequeños Fotógrafos de la Memoria? Pues esta es tu oportunidad. La directora del Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, Leslie Liliana Chávez Cota, te invita a participar y registrarte en el Museo de la Memoria en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo hasta el 25 de abril. Participarán fotografías tomadas con cualquier tipo de cámara o dispositivo móvil, pero es obligatorio escribir en una ficha el título de cada imagen y una pequeña descripción que contenga el motivo del por qué se tomó la fotografía. Las fotografías deberán ser entregadas en un sobre tamaño oficio, cerrado y etiquetado con tu nombre, edad, nombre de la institución educativa, nombre del padre o tutor, dirección, teléfono y correo electrónico. Para mayor información puedes acudir al Museo de la Memoria en Avenida Independencia Nº 3, Tlaxcala Centro o llamar al número celular 221-589-3488. Hasta aquí con lo más relevante de la información me despido, no sin antes desearle un maravilloso fin de semana. ¡Gracias!